Les prometía que esta emisión de martes iba a ser inolvidable. Ahora es un gusto para nuestra revista recibir a Ananora Calaza Fortes, reconocida actriz y realizadora de programas infantiles, quien ha sido galardonada recientemente con el Premio Nacional de Televisión 2024. Un reconocimiento también a su larga trayectoria y valiosos aportes en la televisión cubana. Bienvenida y felicidades. Gracias y muchas gracias por invitarme. Claro que sí, para nosotros es un gusto compartir. Ananora, con 67 años de carrera artística, se ha destacado en programas para la infancia y también para la juventud. Así es, interpretando personajes emblemáticos y desempeñándose también como directora de doblaje en los estudios fílmicos de la televisión. Parece poco, pero no lo es, ¿verdad? Ananora, ¿cómo recibió esta noticia y el agasajo por este reconocimiento? Bueno, realmente recibí la noticia rumbo a Guanabacoa, a casa de donde están mis raíces, mi familia, pero me lo dio a un amigo y le dije, yo no te lo creo, así que no te lo puedo creer. No lo, bueno, de momento sí, no lo creí. Entonces, posteriormente cuando viro a Guanabacoa, mi hermano me estaba localizando, que lo habían llamado, que lo daban conmigo para decirme que había recibido el premio. ¿Qué te puedo decir? Que vaya, lloré y todo de emoción, como no lo esperaba realmente, pero después también he sentido que lo puedo compartir y que tengo amigas y amigos que quiero mucho y que han formado parte de mi vida y merecedores también de premios. Claro que sí, con su trayectoria, ¿cómo no iba a recibir un premio así? ¿Qué recuerdos y experiencias marcaron sus inicios en la televisión allá por el año 1957 antes de convertirse en una destacada actriz y realizadora de programas infantiles en nuestra televisión cubana? Bueno, nada, yo procedo en una familia donde a todo el mundo le encantaba el arte. Mi mamá cantaba en la 1010 porque eran del Partido Socialista Popular, de la Juventud Socialista. Mi mamá cantaba y todo. Y tengo un tío que era artista plástico y entonces vio que a mí me gustaba cantar y entonces me llevo a los programas, a P23, no, aquí, que era CMQ, a un programa que era las estampas infantiles del viejito Chichí, que era Sanabria, del teatro UF, el gallego de UF, pero que tenía ese programa infantil en aquel momento. Yo pensé que iba a trabajar y sencillamente no fue así. Es en el estudio donde se graba ahora, a ver, el programa de Dimas Sol, ese estudio que era con P23. El estudio 10 de la televisión cubana. El estudio es. Cuando yo vi que no me llamaron ni que canté, me puse a llorar y a llorar y a llorar y a chichí le dijo a mi tío, pero ¿por qué está así o por qué es que ella creía que iba a cantar? Y bueno, vamos a probar. Es muy chiquitica, pero vamos a probar. Y bueno, lo hice y usted, y bueno, y ya me quedé. Claro que sí. Ahí comenzó entonces toda una historia en el mundo del arte y vinculado también a la televisión. Usted ha interpretado un sinnúmero de personajes protagónicos en programas televisivos para niños y jóvenes. Pero, ¿cuáles son los más representativos para Nanora Calaza? Bueno, primero, haber trabajado en Amigos Gonzalo Vidal. Cuando hice la prima de Amigos Pilín y grabamos canciones juntas y quedó una linda amistad. Otro momento fue haber entrado en Tía Tata Cuenta Cuento. Ser a Lely, la adolescente de los yoyos que cantaba canciones románticas infantiles. Haber trabajado en el viejo Otavich. Me arranco un pelo de la barba con Corito y Cristina Palomino. Volca, era yo, Yuri, Paloma y bueno, y el viejo Otavich Corito. Haber estado en el Mago de Cachumambe dirigida por Julio Cordero. Y con otros compañeros, es un programa muy lindo, el Mago de Cachumambe, que es el Mago de Oz, pero adaptado al Caribe. Y, ¿qué te puedo decir, Arcoíris? Ah, ABC, la Cúcara, que me acompaña. La Cúcara es mi... Bueno, de hecho, la Cúcara ahora cogió un premio Lucas con la botica de agua en Chachachá, el títer. Seguimos entonces... Sí, con Leire. Y Arcoíris Musical, que sin duda es una emoción muy grande cuando presentamos el títer en actividades comunitarias, en todas partes, como los abuelos y padres añoran y recuerdan el programa. Creo que el programa fue importante para la cultura cubana. La labor que hicimos de que los niños cantaron canciones infantiles. Fue una época donde lo logramos, de verdad. Comenzaría entonces toda una historia para la televisión cubana en programas infantiles que quedarían y, sobre todo, vinculado al mundo de los títeres, porque en todas las imágenes que hemos visto en pantalla siempre tienen que haber títeres junto a Ananora Calaza. ¿En qué proyectos estás actualmente involucrada? Bueno, estoy en este momento trabajando en un lugar en el que te invito porque es muy lindo. Es en El Ilínea, con Pedro el Deleado, con un proyecto que tengo azul, con el payaso azul. Bueno, el proyecto, yo siempre digo que trabajar con la comunidad es la mejor manera de reciclarte, de saber lo bueno y lo malo, la música por dónde va, los niños a qué le interesa, los padres hasta dónde se preocupan, la escuela qué está haciendo, los estudios, toda una serie de cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que para nosotros El Parque de Línea es un lugar donde, además de trabajar y divertirnos y reunirse adultos, adultos que quieren ver la cúcar, que quieren ver el payaso azul con sus canciones y con sus juegos con los niños. Además de eso, nos reciclique, nos hace decir que va, esto va por aquí, esto va por allá, esto no, no. Y terminé un programa también con el Paso Azul, Pim Bam Boom, en el canal educativo que era dedicado justamente a la cinematografía. Y todo lo que se puso fue doblado por los estudios 14V de la televisión jugada. Ah, mira qué bien, un estudio también que usted también ha entregado mucho de su arte. ¿Y qué rol desempeña entonces como parte de la Comisión Nacional de Trabajo Comunitario de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba? Bueno, exactamente eso mismo. Yo tengo un proyecto que se llama De Corazón a Corazón, que lo hacemos muchas veces, el mismo Hurón Azul de la UNIAC. Y además porque la Comisión de Trabajo Comunitario se reúne con todo el país, intercambiamos experiencias, hacemos propuestas. Y creo que para mí es algo importante, muy importante. Yo llevo, yo soy fundadora de las Comisiones de Trabajo Comunitario. Y por mucho trabajo que tenga, nunca, nunca, nunca debo atenderse. Claro que sí. Y entonces llevaría no solo entretenimiento, sino también educación, cultura, un aprendizaje para todas esas personas que disfrutan del arte en las comunidades. ¿Qué emociones cree que inundarán el corazón de Ananora al momento de recibir oficialmente este prestigioso premio Nacional de Televisión? Bueno, imagínate, muchas cosas. Mi familia, mi hija, que hace mi mamá pendiente de cómo yo ando, qué hago, porque ella es productora. Y entonces tiene los pies más en la tierra que yo siempre, desde chiquitica. Desde chiquitica ella era así. Mis compañeros, mis amigos, los que también, gracias a ellos, hoy tengo el Premio Nacional de Cultura Comunitaria. Y el compromiso más importante con Cuba, con nuestros niños cubanos, todo lo que hasta el último aliento pueda ser en beneficio de su educación, de su sencillez, de que seamos dignos así, cubanos, pobres, pero honrados. Enseñar a los niños eso, que lo hacemos en los espectáculos, que no damos lo que nos sobra, sino lo que tenemos y lo compartimos. Eso está hasta las canciones infantiles. Lo que aprendemos nosotros lo compartimos nosotros con todos. No sabemos de egoísmo. Claro que sí. Así que hasta el final. Entonces no era de asombrarse cuando le llegó a Anora Calaza este Premio Nacional de Televisión, con toda una carrera hecha y con todo un sentir por el arte infantil para los niños y por los niños también realizado. Es un gusto entonces que hayas llegado a nuestra revista en esta ocasión. Te reitero, nombre del equipo. Me sentí muy bien dialogando contigo, no te conocía personalmente, pero tiene muy buen ego también para el doblar y las narraciones que estaba hablando. Muchas gracias entonces por esa sugerencia. Es un gusto en nombre de todo el equipo. Una felicitación por este premio y un gusto haber compartido esta tarde contigo aquí. Quédate aún porque tenemos mucho que compartir aún en tiempo real. Ahora conozcamos ya qué acontece en la provincia de Santispíritus. Adelante Leisa Verónica Frixe Tapares. Adelante Leisa Verónica.